señores hemos dejado de tomar por cinco minutos y dicen ya por favor otra cerveza o se van chela o se van chela o se van chela o se van chela o se van interpreta no casi casi chicos vamos vamos estamos atacando estamos atacando vamos vamos estamos atacando lo único que te puedo decir que juan el cabezón reynoso me llega al fin chicos cómo están hoy vamos a vivir la reacción del partido perú méxico aquí en el canal de los gremis y también el canal de sheldon así que no se lo pierdan vamos a hacer la reacción del partido aquí en vivo con toda la gente aquí estamos en un bar de malamuerte aquí en el centro de lima pero chévere chicos no hay problema así que pasenlo bien disfrútenlo y suscríbanse pongan su like y dejen sus comentar los chicos así que empezamos vamos a cantar el himno vamos aquí aquí estamos con la cola con el perú señor vamos a cantar el himno señores por favor vamos a cantar el himno chicos hoy ganamos a ver el primer partido del cabezón reinoso vamos a ganar chicos hoy día de nalguita gol de 10 de galés de galés de galés qué pasa 2-0 Vaticino 2-0 ¿Cuánto? Señor El Alex Sánchez El Alex Sánchez Maestro Yancur 2-1 3-1 Vamos a ver cuánto queda el partido hoy día Estamos muy emocionados Estamos excitados Correcto Señor Vamos a esperar el partido Vamos Tus impresiones por favor del partido Que no pasa nada Para mi que Para mi que reinoso Tenemos que ganar Tenemos que ganar de todas maneras Vamos a esperar Es el primer partido el cabezón también Que te guste el cabezón A su madre Es una pelotista Y Pedro Quiero Quiero Quis El Alex Sánchez Peruano Correcto Correcto Bueno señores Nosotros nos retiramos de este lugar Porque ¿Qué ha pasado? Nos obligan a consumir Nos obligan a consumir Señores Señores la verdad No vengan a este lugar Están Por ejemplo Sheldon con Rudy Y contigo también Están desde las 4 ¿No? 12 chelas Correcto señores Hemos dejado de tomar por 5 minutos Y dicen ya por favor ¿Otra cerveza o se van? Chela o se van Chela o se van Chela o se van Interpretan Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es buscar otro lugar más tranquilo Donde podamos comer algo también Que nadie nos apure Que nadie nos consuma Sheldon ya se fue señores Sheldon indignado Se largó Y nos dijo Los espero abajo Indignado se largó Entonces nos vamos a otro lugar chicos Además el partido Está bien pedorro Hasta la juega Hasta la juega Correcto señores Entonces vamos a ver Si podemos encontrar otro lugar Ahí nos vemos Rudy ¿Qué ha pasado? Partido peor Señor no votan del lugar Porque no consumimos Hemos consumido como 2 cajas Desde las 4 de la tarde señor Desde las 4 de la tarde estamos tomando Y ahora porque no consumimos Porque estamos viendo el partido Tranquilo ¿Cómo se llama el dicho lugar por favor? Para que nadie vaya Barcela señores No vayan señores No vayan No vayan Si aparte no se han entendido muy mal Así que no Nos vamos a otro lugarcito A ver si encontramos otro Para colmo partido peor Correcto señor Correcto señor Correcto Si yo lo animo Seguiría Correcto Y queremos empilarnos Queremos empilarnos No pino no Upa señor Queremos empilarnos chicos Queremos empilarnos Queremos todo Vamos gente Estamos gironeando Estamos gironeando Así señores Vamos Pero vamos rápido Camina el carajo 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 Yancur ¿Verdad? ¿Dónde está Yancur? Toma por girar 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 Porque se ha quedado Lo ha secuestrado Sí, 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 sí Tiene razón Perú Perú Alemania federal pero hemos decidido venir a un chifa La verdad hemos venido a un chifa Porque tenemos hambre Que también Nos han botado a otro lugar Ha sido muy mala la experiencia Ahí Entonces estamos con hambre Hemos pedido algo Y bueno vamos a chilear Viendo el partido también Y a comer Sí La gente se opera Si Estamos con ganas de sopa Correcto Correcto señor Ahí está muy bien Vamos, 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 vamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va la comida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está muy bien? Está muy bien. ¿Qué pedido? Se fue a tocar una mostrera. Aire, aire. Aire, a la mierda. ¿Y tú, Rudy? ¿Qué vas a comer? Quiero chela. Comida para los huevos. A la mierda. Y el partido es un desastre, señores. Un desastre. Como siempre, el señor Gerson llegando tarde. Un desastre, este señor. Una vergüenza. Salude, salude, salude. Salude, por favor, señor. Por favor. ¿Qué tono? ¿Qué tono? ¿Qué tono? ¡Gerson 2.0! ¡Gerson 2.0! ¡Gerson 2.0! Señores, acabó el primer tiempo. Un desastre este partido. Más aburrido, señores, por favor. Tus percepciones, por favor. Tus opiniones sobre este primer tiempo. Yo estoy más concentrado en qué voy a pedir que el partido. No, señor. No, no, señor. Señor Gerson, ¿alguna impresión? Porque no he visto, señor. Recién llegó. A la mierda. Señor. Un desastre. Señor Gerson. Señor Ankur, ¿alguna opinión? Sin palabras. Sin palabras. A la mierda. Río Nanay, Río Nanay. Río Nanay, señor. No. Bueno, aquí continuamos degustando un poquito de nuestro chispita. Con la gente acá. Y acá está mejor. Acá está mejor. El ambiente está mejor que en el otro lugar. Así que vamos a seguir con el chispita. Ahora sí, chicos. Empezamos la ronda de las chelas. Se viene con todo. Vamos a, bueno, a soportar este partido que está bien pedorro. La verdad, este... Pero... Pero a nada, chicos. A nada. Bueno, vamos a darle. 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 Opa, no, señor. ¿Qué está hablando usted? Para que venga. Para que venga. Para que venga. Para que venga. Un saludo para la mami. Un saludo para la mami. Un saludo para la mami que ha venido. Está marcando a Sheldon acá. Sheldon, un saludo para la mami. En parte Ruiz. Sí, por favor. Un saludo. Un saludo para la mami. Un saludo para la mami. Bueno, Perú ha salido un poquito mejor este segundo tiempo. Está controlando un poquito más el partido. Suavecito nomás. Puede ser una estrategia del cabezón también. Sí, 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 sí. Se viene la víncula por derecha. A ver, a ver. Está entrando un poquito más Perú. Un poquito a poco. Esa es una estrategia del cabezón. Ahí viene la bola. Ahí viene la bola. Ahí viene la bola. Ahí va. Casi, casi, chicos. Casi, casi. Vamos, vamos, Perú. Estamos atacando. Estamos atacando. Vamos, vamos, vamos. Estamos atacando. Ahí viene el gol. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Ahí está asustado. ¿Quieres salir? Sí. Está bien, señor. No toca nada. Ya, señor. No toca nada. Sola. Está mal. Vamos, vamos, vamos. Casi, casi. El fracasado. Alguien dijo que era fracasado. No, señor. ¿Dónde está? Alguien dijo que era fracasado. No, que juega, juega. No, no, no. Que tiene corte de las chiles. No, vamos, vamos. Que tiene corte de las chiles. Vamos, vamos. Estamos llegando poco a poco. A poco a poco estamos llegando. A poco a poco, ah. Upa, ha entrado... Sí, señores. Ha entrado Rubi Díaz, señores. La pulga por la padula. La pulga tiene que hacer gol. Por la padula, señores. Ha entrado la pulga. Increíble. Vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver. ¿Y Alexis? Alexis, ¿no? ¿Verdad? Alexis, Alexis. No, Alexis Sánchez, peruano. Alguien me dijo que iba a entrar un plequito con el... Repitular, repitular. Repitular, no sabe nada de fútbol. No, señor. ¿Por dónde? Alexis Sánchez. Señores, ha entrado Peña... Peña Peñita. Peñita, ¿por quién? Ah, por Cueva. Por Cueva, Cueva. No, y entra... No, señor. Entra Reina. Entra Reina. Correcto, señor. Correcto, señor. Un volcarrillo. Increíble, señor. Saludos a Reynosa. Correcto, señor. Correcto, señor. Saludos a la raza también. Esa es mierda. Es un pajareca. Increíble, señor. Nos han metido bolas. Convocar lo mismo de siempre. Ah, madre. El señor Reynoso ha convocado lo mismo de siempre. Ojalá que lo bote a todos. Increíble, señor. Ah, se va a decir. Reynoso OU. Correcto, correcta. Increíble, señor. En México está ganando, ah. Sí, tiene razón, ah. Bol de México, señores. Bol de México, señores. Bol de México, ah. Ahora va a decir que se le entraba Alexis Sánchez. Ganaba el partido. Correcto, señor. Ahora la ronda va a decir... ¿Qué va a decir, señor? Que el señor Alexis Sánchez tuvo que le entraba porque ganaba. Ah. Fue ese gol de mierda. Mira, señor. Increíble. ¿Qué quiere la ronda? Mira, mira, mira. Ah, ah, ah. Ooooo. Esa huevada con el cojo. Esa huevada, con el cojo. Esa huevada, con la cabeza. Esa huevada. Mira, mira. ¿Cómo se va a voltear? Mira, mira, mira. Mira cómo hace, carajo. La pierna, carajo. Qué es esa huevada, igual. Puta, Atayel, no va a hacer más... Mira. Mira. No juega. No juega. Ahí está tu reinoso, señor. ¿Qué va a decir al respecto ahora? Señor, es el primer partido. Señor, si Alexis Sánchez entraba... Y recordemos que Gareca también comenzó a hacer las eliminatorias. Perdido. Y Obritas lo mantuvo al cargo. Hay que empezar poco a poco. Señor de acá, el señor Pablo es viuda de Gareca. ¿Qué? No, señor. No, no, no. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar, Rená. Pero ya, una opinión por favor del partido. Igualito, un fracaso ridioso como Los Ángeles de Minutos de 20. Igualito, un desastre. Un desastre. Un comentario, señor Renato. No, no te estás, que es malo. Señor, diga algo, por favor. Tú lees a las 9 de la noche, ¿no? Ah, sin palabras. Me he de chavo como Pablo. Yancur, unas palabras del partido. Por un desastre, ¿cómo lo viste, por favor? Sí, con los ojos. Solo tengo una duda. Espera aquí, yo voy a pedir los Kispes para conocer a Los Ángeles. A los dos Miki. No, para conocer Hollywood, señor. Sí, creo. Opinión, señor. Opinión del partido, por favor. Reynoso el cabezado. Lo único que te puedo decir es que Juan el cabezón reinoso me llega al fin. No, señor. No, no. Ahí lo dejo. Caballerito frontal, por favor. Su opinión del partido de hoy. Un desastre. Yo estaba esperando por el señor Alexis Sánchez, peruano. Comentario, comentario. Un señor, un flaquito de lentes nos vendió humo que iba a titular. Ese señor no sabe nada de fútbol. Upa, no. Salud, 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 salud. Salud para el señor que no sabe nada de fútbol. Correcto, señor. Vamos despidiendo el video de hoy, chicos. Bueno, con una derrota peruana. Pero no importa. Al menos nos lo hemos pasado muy bien hoy. Hemos pasado muy bien cheleando, comiendo un poquito. Y nada, chicos. Síganos. Suscríbanse. Dejen su like también. Y dejen sus comentarios, ¿ah? No se lo pierdan, ¿ah? Así que nos vemos en otro video, chicos. Así que no se lo pierdan. Chau, chau, chau. 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 Chau.